A ver, Arianos, la posibilidad estaría presente en esta semana para generar algunos cambios, algunos cambios que tienen que ver con lo interno. Para Tauro, colorear, ponerle un poco de tono más suave a la vida, un poco más de soltura, un poco más de vamos a dejar ver qué pasa. Para el signo de Géminis, yo diría que no es aconsejable esta semana para generar cambios en el plano laboral. A ver, para el signo de Cáncer, me parece que las negociaciones van a estar muy bien aspectadas, van a ser una semana de mucho alivio. Para el signo de Leo, traten de revisar el modo de interpretar al otro y esto los va a hacer evolucionar maravillosamente. Para el signo de Virgo, me parece que ampliar las expectativas les va a generar a ustedes una mejora. Para el signo de Libra, van a ver la cosecha, buena semana, alivio, alivio en el plano de las actividades. Para Scorpio, esculpir un poco más, un poco de serenidad. Para el signo de Sagitario, va a ser una semana de solidaridad. Para el signo de Capricornio, esta es una semana que apuntaría, sobre todo, a tratar de terminar situaciones que los tienen un poco con alteración o con nervios. Para Acuario, todo va bien, todo va viento en popa. Y para Pisces, generar una nueva conducta con respecto a uno va a favorecer el vínculo con los demás. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima.